Hola, soy la doctora Claudia Nieto, cirujana plástica, estética y reconstructiva en Plástica Colombia y en el día de hoy vamos a resolver algunas dudas sobre la mamoplastia reducción. Si estás pensando en hacerte este tipo de procedimiento, este es el video para ti. Te invito a verlo para que puedas resolver algunas de tus dudas. Cuando nos hacemos una mamoplastia reducción, tenemos varios tipos de cicatrices que es importante que sepas que te van a quedar. Te va a quedar una cicatriz areolar, que es alrededor de la areola, como su nombre lo dice, una cicatriz vertical, que es de la areola hacia el surco, y una cicatriz metida en toda la parte del surco para completar una T invertida. Usualmente, cuando hacemos este tipo de procedimiento, puedes tener una, dos o los tres tipos de cicatrices. Todo depende de tu caso particular y de lo que necesitemos hacer para manejar tu seno. El momento adecuado para realizar una mamoplastia reducción es una vez ya tengas tus hijos y el tamaño de tus senos no tenga muchas variaciones. O sea, ya estés en un tamaño específico y ya definitivamente veas que el seno no va a disminuir más de tamaño después de haber tenido el embarazo. Y ya cuando consideres que materialmente el seno está demasiado grande y que quieres hacerte este tipo de procedimiento. Este es un procedimiento que se realiza con anestesia general. Usualmente es un procedimiento ambulatorio. Vienes, te haces el procedimiento y te vas para tu casa. Me demoro más o menos entre cuatro y cinco horas haciendo el procedimiento, dependiendo del tamaño de las mamas y lo que vamos a hacer es retirar todo el tejido que haya excedente de glándula mamaria y dar una mejor forma, conificación y altura a la mama para que te puedas ver mejor, sentir mejor y vestirte mejor. Es importante que sepas que para realizarte una mamoplastia de reducción debes venir a una cita de valoración conmigo. Hay que hacerte cierto tipo de exámenes de laboratorio para la preparación y usualmente me gusta hacer una ecografía o una mamografía según la edad de cada paciente para verificar el estado del seno previo a la cirugía. Eso es todo por hoy. Espero haber podido resolver las dudas que tienes respecto a mamoplastia reducción. Si tienes dudas adicionales, no dudes en escribirme. Sígueme en todas mis redes y activa la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos.